Hoy recomendamos número 311 Train to Busan, escena 3 Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope Muy buenas Y aunque la película que hoy recomendamos seguro que mucha gente sabe cuál es Siempre hay un roto para un descosido Y gente que no ha visto películas que la mayoría sí Por ejemplo yo hace poco vi el Rocky Y creo que soy de las pocas personas que no la había visto Yo no he visto todavía Wicker Man Que también me... estos días me la nombran bastante Exactamente, por eso hoy hablamos de Train to Busan O Busan Haen Una película que revolucionó el género de zombies en el 2016 Y como no viene de Corea del Sur El país que de verdad ha demostrado que la acción puede ser más trepidante Y que los thrillers pueden ser todavía más misteriosos Pero ¿de qué trata Train to Busan? Bueno yo creo que la sinopsis de esta película es más bien conocida por la mayoría Pero nos situamos en una Corea del Sur, en concreto en Seúl Donde un virus mortal asola la ciudad Y conoceremos a un padre y una hija que se montarán en un tren rápido En un tren KTX con destino Busan Tren, donde en principio parece que estarán a salvos Pero donde se colgará uno de estos infectados o zombies Decir que esta película de la 118 minutos, ¿vale? Es de estas que... Es de las larguitas, es verdad Pero pedirías que fuera más larga Es de estas películas que desde un principio hasta un final Es todo dinámico, es todo adrenalínico, es todo acción a raudales y frenético Es frenética prácticamente toda la película Simplemente dedican unos minutos a presentar un poco a los personajes principales En concreto, empiezan la película presentando a este padre y a esta hija Y nos presentarán un poco a la gente que está también montada en el mismo tren Que tendremos como protagonistas más secundarios o menos Que lo iremos descubriendo a lo largo de la película ¿Habéis oído siempre esa frase de por muy bien que hagas algo siempre habrá un asiático que lo haga mejor que tú? Pues este es el ejemplo perfecto Porque Train to Busan no fue tan alabada ni fue tan revolucionaria por hacer algo muy distinto a lo que hacía en el resto Al contrario, es una película que utiliza muchos clichés Personajes hiper recurrentes Historias muy vistas La diferencia es que aquí están bien hechas Bien hiladas Bien, bien, bien introducidas en la trama de lo que nos van a presentar Personajes con los que te vas a encariñar Personajes que te van a cabrear Personajes que quieres que vivan Personajes que quieres que mueran Y todos en la misma película Una cosa que suele costar mucho Ya que normalmente se centran en que empatices mucho con los protagonistas Pero luego el resto de personajes están ahí Para conveniencias del guión o conveniencia del apocalipsis en cuestión Cosa que Train to Busan no hizo Aquí por ejemplo me gustaría nombrar al resto de protagonistas Porque no quiero quitarle ni restarle importancia a los demás Ya que a mí la verdad que todos me encantaron Y todos me hicieron sentir esa evolución personal de estar acechados Y tener que sobrevivir básicamente en el tren Tenemos al padre y a la hija como he dicho Y tenemos también a un marido con su mujer que está embarazada Tenemos a un equipo de béisbol de escuela secundaria o de instituto Tenemos también a un recachón de estos típicos bien trajeados de clase alta Tenemos a un vagabundo que ya os digo que tiene alguna especie de trauma O de estrés postraumático o por algo Y tenemos también recuerdo a una pareja de ancianas Que no sé si eran familia entre ellas o qué Pero que también estaban por ahí que jugaban un papel un poquito también protagonista Y por supuesto tenemos a la mujer que se monta en el tren Que le han mordido en la pierna justo antes de que el tren se ponga en marcha hacia Busan Lo más interesante para mí de esta película cuando la presentaron Fue eso que iba a ser un apocalipsis zombie pero en un tren Que toda la película básicamente iba a ser en un tren Y que iban a tener que sobrevivir ahí Pues pasando de vagón en vagón Y apañándoselas antes de llegar con esa infección a otra ciudad Que luego iban a infectar en el momento que se abrían esas puertas del tren La verdad que eso me parecía lo más atractivo de todos Pero como bien ha dicho Rotten El resto del conjunto de película no hace más que ser aún más de lo que yo esperaba Esta película ha sido comparada con la que yo la llamaría directamente su antagonista La película absolutamente contraria a ella Y es Guerra Mundial Z Una de las peores adaptaciones que ha habido desde El Resplandor Y una película de zombies que no es que sea cliché o previsible Es que es una película que está hecha directamente para que Todo lo que ocurre en pantalla no tenga ningún sentido Pero tampoco te lo preguntes Para mí, si me preguntan La peor película de zombies que he visto jamás Sería Guerra Mundial Z y por eso Train to Busan es su antagonista Una película de zombies de acción de las que pocas veces vamos a ver Por lo frenético y también tira un poco por la parte del drama Pero sin ser demasiado repetitiva Incluso había cosas que recuerdo y todo que te sacaban un poco Un poco una sonrisilla O sea que tenía esos toquecitos pequeños Muy pequeños de comedia Pero básicamente era el suspense de mantenerte ahí pendiente con tus personajes A ver quién iba a sobrevivir Y cómo iban a sobrevivir a ese viaje de zombies El señor Yong San Ho, su director y guionista, no es un señor imbécil Así que un mes después de sacar Train to Busan El hombre aprovechó sus... Un mes después solo, ¿eh? Un mes después de Train to Busan Aprovechó sus artes para la animación Ya que este señor normalmente había hecho películas de animación Para sacarnos la precuela La precuela de Train to Busan Que podéis encontrar en el steelbook que viene de las dos juntas Seoul Station Una película de 92 minutos de animación Que nos cuenta una historia paralela a Train to Busan Incluso con un poco de cómo empezó la infección Es una película de animación que si no hemos recomendado Es porque se nota que el señor Yong aprovechó con el tirón de Train to Busan Baja la calidad de otras películas de animación de él mismo Y a la vez también baja la calidad de la trama Los personajes son poco profundos La historia, aunque es la misma Está contada a conveniencia de Train to Busan No tiene el alma que consiguió con una película Pero también es verdad que yo quiero decir Que si habéis visto Train to Busan y os gusta Seoul Station es una película para ver como complemento Yo no la recuerdo como una película de animación perfecta Ni mucho menos que llega al nivel de Train to Busan Pero sí lo recuerdo como una historia chula Complementaría a Train to Busan O sea, que yo sí que creo que es interesante verla A pesar de que ya tenemos que advertiros que no es Train to Busan Es totalmente diferente pero está chulo verlo en animación Y ver un poco el origen, entre comillas, de cómo empezó todo Ya que en Train to Busan eso ni siquiera, ni siquiera O sea, que lo pasan por alto totalmente Una de las cosas que me gusta mucho del cine coreano Y de este director en concreto Es que sabe cómo meter la crítica al gobierno Un gobierno que no directamente harán como los Estados Unidos De, digamos, dictadores de monopolio Sino tratarán un poco más sutil Cómo al gobierno no le importa tanto el pueblo Cómo aparentan hacer Este señor también dirigió Psicoquinesis Una película coreana que tenéis en el canal La Sinopsis Que hablaba de un pequeño barrio En el que estaban desahuciando a los trabajadores Y que hay un poco de tema de superhéroes Y superpoderes de por medio Dentro de esa crítica social Entonces este señor, Jeon San Ho Es un director que hay que tener siempre pendiente Porque sus próximos trabajos Como Train to Busan 2 Llega para 2020 Sí, porque si estamos recomendando ya esta película Aparte de porque es un, para nosotros ya es un peliculón Con respecto a los zombies Que es imprescindible ver Es porque también queremos aprovechar Que está un poquito otra vez en boca, en boca de todos Porque ya está confirmada la segunda parte Y no sé si se sabe fecha de espera No, 2020 Simplemente, bueno, 2020 Bueno, pues para el año que viene Sabremos alguna noticia más Pero que sepáis Que sí que está en marcha esta segunda parte Que no tengo ni idea de cómo tirar Tenemos a nuestro protagonista Gong Yeo A Yumi Jung A Suang Kim Y quiero detenerme en Madon Seok Este actor coreano Que hemos, nos ha regalado actuaciones Como por ejemplo En la película Midnight FM Entre otras Es un actor muy recurrente En el cine coreano Aparte de ser En la vida real Entrenador personal De nuestro protagonista Ya que recordemos Que en 3Tubusan Quien lo haya visto Este señor Es exboxeador Así que hoy os dejamos con Busan Haen O Train to Busan O Train a Busan En el fondo Si hemos traído esta película Solamente para que Roten Pronuncie un poquito el coreano Porque tenía mono Llevamos últimamente Bastante tiempo Sin comentar estos títulos En coreano Y necesitabas hacerlo Reconócelo Además Hay que traer de vez en cuando Zombies Ahora tocan aliens Hace mucho que no traemos aliens Los he hecho de menos Y sé que nuestros Pues algo de aliens Tenemos por ahí Nuestros conspiranoicos del canal También lo echan de menos Así que hoy para la pregunta Hablemos de zombies Hablemos contadnos cual es Una película que para vosotros Haya marcado un antes y un después En el cine de zombies No me digáis la de Romero Ya que es de las primeras No es que haya marcado una diferencia Es que fue de las primeras Quiero decir un poco más Y es obvio que algo marcó Exactamente Lo refiero un poco más adelantado Y si no queréis decirle zombies Llamarle infectados Llamarle Como os parezca Decir que en esta película Solo se nombra zombies Una sola vez En toda la película En realidad es una epidemia Es un virus muy destructivo Entonces bueno Contagio Exacto No sé muy bien como llamarlo Con estas películas La verdad es que Es un poco complicado Catarrogarlos como zombies O infectados Por ahí a cada uno Lo que perciba Yo la mía Con respecto a la pregunta La mía es que yo creo que ya Es sabida por todo el mundo A mí es la saga 28 días después Incluida con su secuela De 28 semanas después Para mí siempre será La película de zombies Que marcó un antes y un después Y no sé No sé si veré en algún momento Alguna película que me remueva más Que esas dos Yo sé que no es la mejor Pero yo una película que veré Y veré Y veré Y veré tantas veces Como haga falta Es Maggie De verdad me enamoré De película Como una película como Maggie Me enamoró Arnold Schwarzenegger Me enamoró la protagonista Me enamoró Toda esa película Muy interesante esa película Así que nada Como siempre Muchas gracias a todos los patios Para los nuevos subclavos de siempre Gracias Incope Como soy Mati Roten Y nos vemos en la siguiente Venga, augur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!